Este es un 2014 Chevrolet Impala. Este sedán tiene una transmisión automática de 6 velocidades y un motor V6 de 3.6 litros. Las características incluyen interfase para teléfonos móviles con tecnología Bluetooth, ruedas de alumno, sistemas de control de tracción y de estabilidad, un volante con cobertura de piel, una bolsa de aire del lado pasajero, un asiento de conductor con ajuste eléctrico, aire acondicionado, controles en volante, neumáticos de alto rendimiento y este vehículo tiene menos de 1,000 millas. Llame hoy para saber cómo usted puede ser dueño de este automóvil impresionante.